que hizo el Shuffler de la arena porque no me da lo que necesito y yo esta tarde no, Boros Agro no, y yo esta tarde quiero intentar subir lo máximo posible con Sky Control y vamos a intentar subir con Sky Control y esperemos y esperemos que el Shuffler nos dé lo que nos tiene que dar porque si no, me voy a cagar en él no era un combo, es que le encanta, es que a Zori le encanta la Trisca 2 y lesbia esa no es la Trisca, no, es, oye pues con un montón de manaco y la Trisca, Trisca no sé qué te puedes, sí, la Tripelia pero luego está la otra, la de Costa Azul no sé si está, se puede jugar, eh si, Trisca y Decafila o como se llame, te puedes robar un montón de cartas te puedes robar un montón de cartas y ponerte exacto en tu mantenimiento conforme salta el trigger, robarte la última carta que te hace falta porque tienes un cholón de manaco y lleno de counters por piece, tú que tienes experiencia y sabes cuál puede ser las más molestas, oye pues estaba echándole un ojo conforme estaba enchupando y tal, intentando preparar el café y tal y pascual y haciendo cosas en casa antes de ponerme aquí, he visto una blue white control, vale que es que está en alta, está en alta la blue white control, 58% de win ratio en general de todas las blue white control, he visto una versión que solamente lleva los 4 no more life y un negar no necesitas tanto con de hechizo, es más limpia mesa que otra cosa que hablando de limpia mesa, pues tenemos Get Lost Temporary y Lightning Elite y me voy a quedar ¿por qué? ¿por qué eres agro? tienes una funda de color rojo I'm sorry, I'm sorry, pero yo sé que vienes a tirarme o una Boros Convoke o, 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 o una Mono Red ya está, si ese no tiene más ah, pues no wow wow hay muchas veces que es malo hacer eso es malo muchas veces eso es muy malo es una Mono Black voy a esperar voy a esperar me ha pegado uno muy bien, se han dado un pass Temporary Lockdown let's go porque el Tenacious no lo quiere en el cementerio ya está, hago dos por uno listo, luego tiramos esto y tenemos defensa, ¿vale? tenemos defensa aquí sí, habría que haber juzgado por el Avatar, sí Die Monster si me he jugado una liana, tengo un Deadlock y luego le puedo tirar no more life, venga muéstrame la lili ¿otro geeks? ¿me mataremos a la geeks? ok I'm not even sorry go out oh, fue un Toxic pero la verdad es que tiene Death Touch yo no voy a la tierra no, claro, no quiero que robe por geeks a loba tengo que encontrar estos countdown tienes un go por throat u otra cosa yo sé que no te voy a poder descontrastar la grevia pero vamos Fairey necesito limpia mesas, nada más Surveil uno, pero no me ha dicho dónde la ha puesto la dejó a Ardic dos murciélagos venga ya, venga ya venga ya no, prefería robar a Razori prefería robar tiene dos cartas había que venir una loba prefiero millearle y robar el mismo tiempo mira, el ataque que se va muy bien let's go pam, pam ahora no importa no importa es un turno que ganamos ahora que llena un poquito más la mesa y listo es es Surveil ah, no, claro no tiene que decirlo o cae al cementerio o cae al cementerio o se queda arriba correcto tienes razón tropeo me la va a liar con el Geek se va a empezar a robar un montón me tengo que esperar me tengo que esperar le tengo que dar dos robos pues si no luego me viene Geeks tengo que eliminar el Geeks de nuevo muy buenas Marcos que tal buenas a todos por cierto seguro seguro no me queda otra voy a hacer así el bicho Moon me lo voy a matar me lo voy a matar el token para que me cueste más barato y ya está roba dos cartas va a robar dos cartas esto es lo que hay seguro no you crack you crack deja de hackear el juego ¿vale? bam no había otro limpio material claclop 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 me don't care creatures y a ver que tenemos aquí a ver que tengo yo aquí un Jease Gravias Gritos Gravias No puedes hacer survival con esto No voy a robar perro de una vida Así que fuera, largo Listo Te puedo dar algo sobre España En sentido de manutención Sí, haz dicho Pregúntame ¿Manutención en qué sentido? ¿Del estado? Un preacher No, pero Deja de darme tierra, tío Bueno No, es que se devolvió Sí, es que se ha robado Se ha robado ya las 3 kicks Sí, claro A ver, la partida no está perdida El problema es que ha robado más que nosotros Necesito un memory Con un memory yo creo que puedo encontrar Otro board Para ir Más o menos con cuánto dinero Se puede vivir una persona Mínimo suponiendo un trabajo Y cosas así ¿Cuánto dinero en España? Depende en la región Of course Porque ni sé Si se alquila o renda mucho Ni cuánto te comen los impuestos Pues hace muchos años Hace muchos años Que no vivo allí Pero Temporer que me como esto Y no me como nada más Estoy muy fuera Estoy muy fuera Viviendo solo El problema es que te comen Mira, en cualquier estado De cualquier país Vivir solo Te van a enganchar más impuestos Impuestos Si prefieres matar Muy bien Correcto Te van a enganchar más impuestos ¿Vale? Que si estás casado Obviamente Y que si quieres ir Obviamente Incluso muchas veces Casado Tampoco le sacas Sacas partido Por el hecho de los impuestos ¿Vale? En Andalucía En Andalucía Según La última Pero igual Si es que me pueden matar 4 7 8 9 10 11 Me he dejado uno Y luego me viene a la vuelta Matándome con las mierdas Vale, esto es partida perdida Y En Andalucía El mínimo Teniendo en cuenta Que los Los apartamentos En alquiler Lo más barato Que puedes encontrar Creo que son Los 400 O 500 euros Y ojo Estoy hablando Desde el desconocimiento Porque hace años Que no vivo allí No tengo No tengo conocimiento actual ¿Vale? Esto no es No te puedes confiar Al 100% Pero tal y como está La vida actualmente allí De la última vez Que bajé y tal Lo que es a mi tierra Un apartamento Más o menos Dos habitaciones Cocina Salón Todo bien puestecito Y una terracica Lo que es un balcón Mínimo 500 pavos Mínimo ¿Vale? Ah, ya se va Ya se está yendo a 600 pavos Pues entonces me lo pones peor Me lo pones peor Berser Bueno Ponle 600 pavos Entonces ¿Qué necesitas? Para una persona Eso te sale muy caro Deberías de compartir A lo mejor Te sale por 300 ¿Vale? Imagina que compartes Con alguien Alguien que ni conozco ¿Vale? Y Y luego Ponle Comida La comida es de lo más barato Que tenemos en la andancia En realidad O al menos Eso pienso yo Eh Un carro de la compra Pues Tranquilamente Vamos 150 al mes 200 Luego ponle 50 de luz 50 de agua Eh 7 Y el salario mínimo Son 1050 Me lo pones muy difícil Está difícil El asunto Ponle 600 600 700 Con la comida Pero es muy pesado No es muy pesado Con el vampiro ¿Vale? Es que he triggerado Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué ocurre? Salario mínimo Interpreterreal Para dominion de grado Se sitúa en 1134 Anuales Distribuido En 14 A paga Que subió No me acordaba Me imagino que nadie Gana salir mínimo O sí Yo creo Que es bastante frecuente En los trabajos No cualificados Abajo de un puente Creo que sí Creo que sí Sigue siendo Con aquí Voy a pegarle Bram Así me lleno Un poquito la mesa Y tiro un Backwish Reacher Reacher Voy a explorar la verdad Mientras que quiera Mientras no pegue Todo bien Obviamente Eso no voy a dejar caer Hasta que te saques El vampiro No hombre No Limpio Mala combo ¿Qué te estás comiendo Toe? ¿Qué es eso? Toe Oye 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 ¿Qué será bicha? Un segundo ¿Por qué me mira la mano? ¿Por qué me mira la mano? Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Solamente tiene que activar el Relay Y listo No necesita jugar del Kyla Eso para después Voy a pegar el Pro Ya bueno ¿Y qué le hago el Crack? ¿Qué le hago? No puedo hacerle nada Al Shuffler No No me quiere El Shuffler No me quiere ¿Qué le hago? No puedo hacerle nada No hombre no No merece la pena No merece la pena No hombre no El azar Es el azar Por eso no hay que jugar Nada de azar Al menos no deberíamos Al menos no No deberíamos Qué mala leche tienes En todas las rodillas Pero qué mala leche tienes Tío Ya Ya vale Ya vale Una carta Una carta Que fue hace poco Se ha faltado A ver Dame una tierra Dame una tierra No seas así Hombre ¿Dónde está la tierra? Claro Vamos a coger el Temporal La Down Claro Of course Of course Yes Very well found English Ya pero te voy a matar El Boys Me da igual Porque estas dos No me van a matar ¿Lo entiendes? Vale Me has hecho eso Muy bien Tengo que ralentizar La estampada Aquí Tengo un The Populate Quítamelo con otro vampiro Ya está Muy buenas tardes June ¿Qué tal? ¿Qué te he leído ahora? Joder Estoy 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 Que no estoy Bueno Pero tiene que poner este Se va a poner fuerte El día que muera este No Pero ya Ya está colando En la arena No Te estás colando Muchísimo Tío Te estás hiriendo De madre ¿Mildumori? No Eso es lo único Que se ha puesto en modo Estabarazada Va a atacar con todo Va a atacar con todo Para reducirme lo antes posible Y necesito un cielo ruin Para librarme de esta mala Si no No puedo pegar Suas 4 vidas Tengo que reventar aquí No me queda otra Y Ya puedo estar encontrando Lightning Strikes Lightning Strike Lightning Elix Get Lost Extra Y si hace eso No Son 3 vidas Végate Todavía no Ya me quieres matar Azori Vale Da igual No lo pagas No lo pagas Si tienes una tierra No lo pagas Juega la tierra Me atacas con el Ah bueno Claro Esa era la otra estrategia Vale 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 No, no No, no Estaba claro Era mucho mejor intentarlo así Pues te voy a mirar en la mano A ver que tienes Si veo que no tienes nada Juego la loba tranquilo Si veo que me tiras algo Juego la loba Juego la loba tranquilo Porque ya te has tirado Que va Fuerte No No El Rembrandt está bien El Rembrandt está bien Simplemente Hay ciertas cosas Que no quieres robarte Magpapa ¿De qué me suena a mí? Magpapa Además de El otro lado De What? What? Hello Me vas jugando Controlitos Y ahora me das El Rembrandt, ¿no? Qué bien Es que Es que es útil Es útil En realidad Pero Me ha gustado Me ha encantado Esa es la que hay que hacer Siempre que tengas una Al cargo Vista Bueno Ya podremos En algún momento Descartándolos ¿No? También me voy a robar También me voy a robar Me interesa Tierra Memo Hola 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 Tierra Guay guay Pero en realidad Porque Dos Lining Helix Pueden venir bien Viene Viene Hacer lo mismo Inespable Maldito Vale Ahora me va a hacer Menos dos Confiado No me quita Tierra Tres Tierra Tío Tres Tierra Colega Grando Mucho Mucho Noise Noise Fíjate que en esa versión de control solamente llevan un filo ruin Y es el que le ha tocado Luego llevan cuatro copias del otro A vosotros fijaros Wandering Iban cuatro Wandering y cuatro Jace No la tiro Lo como Cos butter carbohydrates A Una Una Su 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 Tres Tres Su 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque sabes que te voy a hacer esto, ¿no? O sea, tienes debius. ¿Ya? ¡Ven! Aquí venimos a hacernos daño con esto, ¿vale? Nada de toquencitos, ni manlands. Muy buenas, Mighty Nexos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ciarón. Leo siempre la última línea y luego me doy cuenta que arriba también otro. No me han dicho como tardes. Estoy que no estoy bien. Todo bien. Voy a romper. Hazlo. ¿Habemos la zona blanca? ¿Eh? Tienes cartas fuera. Tienes cartas fuera. Uy, 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 todo lo que he visto ahí. Le venían tres No More Rise juntos. Fijaros el Shuffle, por favor, como está de malito, ¿eh? Un Jace, dos Jace, muy bien. Vale. Vale, vale. A ver, pues yo quiero tres Jace, y quiero, y quiero, y quiero, quiero, quiero este Get Lost, y quiero este Mirex, y quiero, quiero, quiero... Os de pegar las cartas, sí. 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 Dame la de quitar ese P. Muy bien. No, pues mira, otro Mirex. Paz, paz. Me quedan 20 cartas. Me juego con Jace, le juego un counter, haga los tres, le juego otro counter, listo, y se lo exige. Que los busque, que los busque, que haga más fino el mazo. Venimos a hacernos daño, ¿eh? A Milear, fuerte. No más mentira. No, 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 Jace. No, no, no. Es ilento. Además, que sé que sé, el problema es que este deck solamente lleva cuatro copias de No More Likes y un Negar. Venga, hay dos. ¡Ay! Por favor, qué dolor. ¡Ay, qué dolor! ¡Hay cartas! Dos cartas además tiene. ¿Wandering? Mmm. I hope you're ready to lose. ¡Suscríbete al canal! 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 Jace 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 Juegos Sumbnaun Pass, pass, pass Y a la vuelta le invento el Jace Tremendo Vale Voy a intentar tirarle un fuego de Pollo Al pollo, mo Vienes pegando ¿Te vienes otra vez? Vente Vente Vente, hombre No seas cobarde No seas cobarde ¡Vamos! A luego le va llegando Me da la realidad, depende si juega Best of 1 o Best of 3 Sí, a ver, pero como en todos los formatos En realidad, cambia muchísimo ¡Juego al C! ¡Juego al C! ¡Ah! ¡No más mentira! ¡Uy, Jace, exiliadísimo! ¡Rico! ¡Rico, rico! ¡Cuál es el 3! Como ha dado menos dos para robar, te pego con el pollo 15 cartas, es lo que hay que hacer ¡Los dos witnesses! ¡Fuera, por favor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor me acaba de dar! ¡Witness, witness! ¡Y un debius! ¡Uf! ¡Qué dolor saco me acaba de dar! Bueno, pues vamos a destrozarnos la vida, tío Pero te voy a hacerle 4 ¡Es no igual, eh! ¡Bio, man! ¡Bio, man! Pues yo voy a quitar una tierra, fíjate Me va a dar el J, muy bien Tenía una carta, mi 27 Tengo un par de counters ¡Huegos! ¿Y qué es el osito? ¡Paz! Y precisamente, hay partidas que hay muchas Obviamente, todo también tiene que ver con el deck que juegue ¡Muevan atrás, cara! ¿Qué tal? Cuatro puntitos de daño ahí, venga No, no se puede No se puede Eso es a velocidad del conjuro No a velocidad instantánea Uf, menos mal que lo he encontrado Menos mal que lo he encontrado Por favor Estaba yo sufriendísimo Estaba yo sufriendísimo Porque es que lo necesito ¡Esta gente está hablando histórico! ¡Toma! ¡Toma ya! Ahora fuera No, ahora no Porque puedo hacer un mega jace, ¿no? Eso No voy a pasar por aquí Con tres contras hechizos Es que no va a poder pasar A ver, mira Memory 7 Mira 7 cartas Por favor, contrarresta Es lo que tienes que hacer Vale, get lost Y un... Ah, mana azul Es que está atrapadísimo Con su izquierda Nada más Está furísima Esos attacks Con los redles Le han salido caritos Le han salido muy caritos Me voy a morir Memory game Me estoy buscando los jace Y lo sabes Sí, claro Guándalito a los que quieran Jace Divius Jace 2G La levantada Y 15 cartas Venga, venga GG GG Very good Vamos a mirar Que... Que tiene el deck Quiero mirar Let me check Let me check Aquí está Destroye el wandering Un jace Dos jace Hornet Tres jace Tres jace Cuatro jace Cuatro jace Cuatro wandering Mira, una wandering Tiene el juego dos wanderings Dos wanderings Tres wanderings Cuatro wanderings Vale, lleva los temporaris Lleva sandpal Ya Pues cartas de robo variadas ¿No? Algún que otro memory Lleva dos o tres memories Prefiero el quick study Vale No lleva tanto peta Tierra Aparentemente Lleva dos mirrex Sí, lleva tres filo rain ¿Eh? Una marcha blanca Por si las mochi Que por eso Nos ha quitado algo antes Me quito una collector's bow Para que no le sacásemos ventaja Not bad Y seguramente Esto pues sea Depopulate Sandpal Porque faltan aquí Hay tres get lost Quizás falta un get lost No No Sandpal Hay uno temporaris Quizás Son temporaris Lactados Porque aquí solo veo Uno ¿Qué es lo que están todos aquí? Dos temporaris Pues quizás Básicamente tiene Dos temporaris aquí Y un par de depopulate ¿No? Y un relex ¿Para qué más? Es que luego Es que te puedes comer Un mana screw Increíble Te quedas sin color Te quedas sin mana de color Esa versión la he visto Y esa precisamente Es la buena El problema es que Solamente llevas Cuatro No more lives No Ni tan siquiera Eso llevaban Estaban ahí Los no more lives No había ni un no more lives Vale Aquí Porque el arena Me está dando Pull removal Pull removal Y no un memory Si Más de una vez Es ganas de perder El oro de la arena Ouch Ahora empieza a darme Lightning elix Por favor No nos va Solamente es una luz Este No hay de estar el mana Bien 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 Te estoy viendo fino Arena Te estoy viendo fino Venga Una tierra De estas No básicas A la vez Lo tonto Lo tonto Lo tonto Luego matemos Claro cual Ya está Lo gasta A ver ¿Qué es Lulu? Ven Ven aquí Ven aquí ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Pues papi Que quiero Mimito Quiero que me hagas caso A mí Que dejes de hacerle Caso a la arena Pero son dos cojones Y al Shadlet Que sabes que te trata mal Y me dan piquito Que yo te trato mejor Bien Bien La otra La demonia La demonia Ve con la demonia ¿Quién es otro? Estoy fuera No tengo Alspeth No tengo Alspeth Debería yo Debería yo Vale Quaso Noonse Noonse ¿Qué es? ¡Le figuro! ¿Qué? ¿Cómo es tan bonita? ¿Por qué me das tantos besos? Es que quiero. Hoy ya comiste el pollito. ¿No te gusta que te sople? Me da igual. Ahí va. Este se dio pastos de pelo. Es la niña de papi. Es la niñita de papi, ¿sí? Su bebé. Mejor mano, necesitaba los elixes. Los elixes. Los elixes. Vamos, vamos. Vampirulo de turno. Dos elix que se comen la cara, eh. Vampiro. No os dejáis de pelear. Deja de pelear a los bichas. Full removal. No me está tirando creature. No me está gustando ni nada. Hay, por lo menos. Si. No me está. Dejado a los bichas. No me está. No me está. No me está. No me está. ¡Ah, eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Veis, dice la cosa! ¡La pesada! ¡Mira la pesadita! Bueno, con un banqueteor que se va afuera. A ver, leco. Tengo más cartas que tú. Y tienes otro aline. Interés. Interés, tío. ¡Qué suerte el Rope! ¡Qué suerte! ¿Nos metí ahorita pa' cuándo? ¡Me da esta! ¡Fuego! ¡Puedo robar! Necesito tierra. Gracias. Tocando las fibrillas de la gente. Cada uno de mis finales de turno, ¿vale? Temo, 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 porque me tira un crack. Vale. ¿Te has dado cuenta de la que acabas de liar, primo? ¿Te has dado cuenta de la que acabas de liar? O sea, quería girar... ¡Shame con Seed! ¡Shame con Seed! Esto es un shame con Seed. Porque lo que pretendía era girar el mana y lo ha hecho rápido y lo ha hecho así activarlo. Es porque ha activado la tierra. Me acaba de hacer un shame con Seed. Acabé de perder una ventaja brutal. Le he roto la tierra y he perdido una tizana. Yo sabía que me estaba esperando para algo, pero no me imaginaba que era una tizana. Fíjate. Porque ha perdido la tizana y la tierra se ha girado completo. Yo soy un jugador de control igual que él y acaba de perder el matcha. Porque en ese momento le voy a sacar ventaja. ¿Vale? Y lo único que él quería era girar la tierra para crear mana antes de que yo se la destruyese. Para centrarme la habilidad. Lo que pasa es que la ha liado pardísima. La lió pardísima. No, lo siguiente. Que sí, que me gusta esta mano. Quiero poner la NNL aquí, por favor. Tengo un tocazo. Arreco misclick. No, porque misclickó. O sea, porque falló clicando. En vez de elegir la opción de girar la tierra, elegió la opción de convertirla en manla. Por eso dijo, ups. Y yo estuve a punto de decir, bueno, pues ya me la has girado. Me da igual que me juegas la tizana. Te hago menos dos. Y ya luego vendré a reventarte la tizana. Si te has quedado, ciro igual. Pero es que iba a perder yo una tierra. A más de uno. A más de uno. Aquí el primero, eh. Aquí el primero. Yo, again. You, again. Buenas tardes, Ethan ¿Qué tal? Hay mucho por hoy Está bien Vamos a cazar Es lo que vamos Intentando cazar Llevamos un montón de remo ¿Qué hace hermano? Esquid Voy a ver Voy a ver Puede ser la pichichó Jueguele la furia Al pollo o al ecchi Venga ¿No hay furia? Light strike entonces Pero si todo es tener paciencia Es clicar en la carta Y una vez que clicas Esperar a que aparezcan los modos Y leer Leer Es parte de la victoria Cuando vas deprisa y corriendo Es que solamente te pueden ocurrir Cosas malas Leer es meta Ahora te vas a quedar con esa Ahí arriba ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Bueno, pero es un pollo Uno, uno Vaya Vaya, vaya Bocadillo y caballa Más chicken El chicken pollo Como este turno no me vas a matar ¡Mi! Leer es meta Leer la carta Y saber que agregar un azul Me hace un punto de daño No le concedo la partida De esta manera De todas formas Me haría un puyolo Si dejaba entrar eso Había que hacer No more lies Leer es meta Pensar también es meta Pues no Ahí está No se llega No se llega Porque La lío Porque la lío No se llega Vale Bien Bien No Ni bien Ni leches O sea Solamente puedo jugar esto Ya me da igual Vale Let's go No se llega 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 No El caso es que hoy no hemos visto ninguna Ayer vimos una o dos Creo Ayer no puedo parárselo Por lo bonito que sería ahora mismo Un No More Lies Este coste es restrictivo Vosotros pensáis que es super bueno No, no No, 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 si yo que hay No sabe lo que acaba de hacer 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 Tengo que robar, tengo que robar, tengo que robar Tengo que robar, tengo que robar Voy a meleearle solo 3 Me puede tirar una Wondery Tiene un impulso ¿Por qué lleva impulsos? ¿Por qué no está gente Tanto el impulso? ¿Otro impulso? El impulso del 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 impulso Voy a demuestrar el cuerpo, si en caso Ah, después te lo enseño Ah, después te lo enseño Lucas Lidling de gata No se lo piensa Dos debits fuera Los dos Jays están fuera Lleva a witness Guau, 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 guau Ah, pues A lo que te guste Está bien jugar A lo que te guste jugar Ya está Pero si me salen tierras Si no me salen tierras Mal asunto Nos está pasando Lo que le pasó A lo otro Lo que pasa es que nosotros Nos hemos llegado Hola, me deja buscar tierras Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos debits y dos Jays fuera ¿Cómo ganamos aquí? Arruinándole a la existencia ¿Quiénes que arruinan a mi gente Debe contener conmigo Guards To me Our swords Will cross again ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Feel the energy of battle Then guide it like water See you later We must protect the people We must protect the people We must protect the people Ah, los dos Winners y el Red Raker fuera. ¿Puedo ganarle por daño? 1, 2, me queda otro, son 6 de daño, más 2, 8, no creo que pueda, no me pueda. ¿Puedo ganarle por daño? 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 En gameplay, yo lo tengo desactivado, por si en algún momento tengo que ordenarlo yo. ¿Vale? Voy a clipear. No voy a pensar mucho. ¿Tendrá mono black agro? Curioso. Algo esper, ya, tarde, pues hasta luego el de por ahí, toma, 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 al menos es green black. Si llena la mesa toca banquist. Bueno, no es lo que hay, ¿no? Si, si lo que es, no hay instantáneos en esa mano, por lo menos no tiene remodel de criatura. Ya no es lo que es mío, lo que es mío es mío. sabes que tengo un temporario no jugaste esta No, no, no. Dan al lanto. No, tenia que haber jugado con estos. El plan es el Batman. El Batman ese. Si. Era hora de ir limpiando con ellos. Se lo llevó, de hecho. Se llevó un remogal. Tiene que sacar las cosas del cementerio, así que... Criaturas, además. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso. Me quiere pegar de uno que me pegue. El 2, por lo menos, no te lo puedo contadaptar, queda de 1, sí, sí, claro, a ver, vale, sabes que tengo un Banquist y Org. Mucho mejor. Mucho mejor. Muy bien, fuera. Ya, ya, hay que limpiar, hay que limpiar. Si yo iba a limpiar igualmente con Banquist, pero he robado el de Populate, muchísimo mejor. Además, está auto-mileando. Tengo un montón de tierras ahí que ponerme en juego. Hola Lilu. Hola. ¿Qué pasa? Hola, hola. Ay, qué bonita. Qué bonita eres. Por favor. Qué bonita eres. Básicamente necesita un enchant de estos, mira, uno de estos, un Insidious Roots. Pasa con Lulú en medio. Puedes a poder leer. Puede ser. Puede ser que haya tirado el cable. Puede ser. A ver, el enchant entra, ¿no? O sea... Hola. ¿Qué te pasa? Esto es muy bien, ¿eh? Está infrecuente. Pasa que tiene que sobrevivir y... Es para jugarla en turno 3. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tiene que intentar matarme ahora No sé si tiene alguna manera Creo que no ¡Gracias! 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 Ya no tenía manera Pero no puedo devolvérselos Están en el deck A lo mejor lleva 3 No sé ¡Hasta el cuarto! ¡Let's go! ¿Dónde va la paciente ya? Viene de camino ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Gelly Box! ¡Gelly Box! Confiaremos Que no estoy de manada Blanca Hemos confiado mal Me vale cualquier manada de Una fada ¡Vola! Bueno, da igual Si no es de un ramo, vale ser otro Lo lógico es que me quite este No No ¿Pero No Mi plan No No Nosotros Seguro Tengo el witness, obvio, obvio. Eso ahí, eso ahí, bien, sí. Me van a hablar, ¿no, please? Tengo el memory. Tengo la basica, ¿va, al serio? ¿Dónde pueden limpiar la mesa? Me cago en la leche que paro a penes, tío. Me cago. Vediamo un segundo. Vale, no. No, 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 no. No, 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 no. Me quedo con dos manos Sí, 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 estoy leyendo Estoy leyendo Vale Incoloro Y es Vao No, no te da Piénsalo No, no Ah, para el Vanquish Vale, sí, 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 sí Sí, gente, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Claro que da ¡Claro que da! ¡Reventón! Nice No lo cobro, no lo cobro Gracias, ¿qué hago yo sin vosotros? Nice ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Listen! Vale, este es no more price Esta es no más mentira Para que no robe Porque es lo que quiere Quiere sacarme el contrahechizo Vale Hélice aquí ¿Eh? Vale No, porque si no me lo quita Ya tengo que jugar temporal Y pierdo la collector Bien, bien Voy a dejarme exiliar cosas Pero bueno Bien 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 Please 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 No di nada I'll take note Of all your failures I will shatter your mind Le dice GG Si piensa que tienes otro Jace en mano Y listo Y se va ¿Qué os ha parecido esa? Gracias Gracias gente Por estar aquí Gracias Porque no la estaba viendo No la estaba viendo clara Vale La solución Pero sí El Vanquish Hizo Un buen trabajo La Hive Mind Somos una Hive Mind Del control ¿No? Somos Hive Mind Pues sí El chat al rescate A ver Es parte Es parte de hacer stream ¿No? Podéis jugar conmigo también ¿Me está dando de vuelta? Digo No No puedo No puedo No puedo No puedo Siquiera tirar el Temporary Pero claro No estaba viendo el Vanquish Yo estaba súper Súper centrado En el Temporary Lockdown ¿Sabes? Y al final Fíjate Un buen Vanquish Nos ha salvado la parte